No quiero que me vuelvas a tocar jamás No quiero que te vuelvas a burlar jamás Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás Porque en lo nuestro ya no existe nada más Y aunque te siga amando no permitiré Que vuelvas a poner un pie en este hogar Las puertas se cerraron al atardecer Cuando cobardemente te vieron marchar Compárame con otras cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Compárame con todas las que ocupan mi lugar Y tan solo placer en todas ellas hallarás Compárame con todas las que puedas disfrutar Sé que saldré ganando amor Porque no soy igual No quiero que mi error se vuelva a repetir Es demasiado lo que me has hecho llorar En vano es que regreses otra vez a mí Sabiendo que no nos podemos soportar Compárame con otras cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Compárame con todas las que ocupan mi lugar Y tan solo placer en todas ellas hallarás Compárame con todas las que puedas disfrutar Sé que saldré ganando amor Porque no soy igual Porque no soy igual Porque no soy igual